Nos encontramos en la Escuela de Hostelería de Estepona, una escuela que fomenta lo que es también a los alumnos y a profesionales en muchos de los aspectos de las clases que yo tienen toda de hostelería, yo creo que tocan todo en general. Vamos a hablar esta mañana con el director, el señor Antonio Roja, que nos atiende de maravilla siempre que hemos venido, realmente es un lujo estar aquí, poderlo entrevistar, saber un poquito más de cómo aprenden los alumnos y todo lo que nos tenga que contar Antonio de los cursos como van ya y de que se empezara la escuela casi ya tres años nada más y nada menos, con mucho éxito Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues sí, ya esta es la tercera promoción que ya pronto sale a la calle, aproximadamente para finales del mes de junio, ya habrán terminado su curso y bueno, ya están casi todos solicitados para poder trabajar y sí, efectivamente, llevamos ya, esta es la tercera promoción. Bueno, fíjate que aquí vemos el programa de formación que son muchos los cursos, ¿no? O sea, en general, o sea, tocáis todo lo que es la rama de hostelería, lo tocáis todo, porque digo yo muchas veces uno dice, bueno, yo quiero aprender cocina, pero piensa a lo mejor en el sector de pastelería y ahora me dirás qué porcentaje hay de uno y otro y también que no es lo mismo, hacer un pastel limpio, pescado, ¿no, Antonio? Efectivamente, bueno, nosotros trabajamos según demanda, o sea, nosotros somos, yo tengo muy claro que cuando yo fundé la escuela de hostelería tenía muy claro la necesidad del mercado, que eran personas formadas, mano de obra, operativa. O sea, hoy en día, en los últimos años ha habido mucha formación para altos directivos y yo lo que quería era personal de base, personal operativo, tanto cocineros, camareros, pasteleros, camareras de piso, en el cual es lo que más demanda el sector, demandan la parte operativa. Y nosotros todos los programas de formación lo hacemos a medida y según lo que nos demanda el mercado, o sea, si el mercado nos demanda más pasteleros, formamos a más pasteleros o lanzamos cursos especiales de pastelería. Que el mercado nos demandan más cocineros o más ayudantes o más pinches o más camareros o más barman o más cafeteros o más para alumnos, o sea, personal que sepa trabajar en una barra, pues nosotros enfocamos los cursos hacia esa necesidad. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que el porcentaje de inserción laboral sea muy alto, muy alto, o sea, que casi todos los alumnos que quieran trabajar en este sector obtienen su trabajo una vez finalizado el curso. O sea, que son muchos, ¿no?, los que se colocan. Efectivamente, son muchos, pero bueno, también no nos tenemos que sorprender porque vivimos en una zona altamente donde la industria es el turismo, tenemos muchísima demanda de trabajadores cualificados, tenemos mucha demanda de personal que sepan trabajar o que sepan más o menos hacer de este oficio su profesión y bueno, llegado el verano, llegado ahora ya para Semana Santa, pues es mucha la demanda y muchas las empresas que se ponen en contacto con nosotros requiriéndonos personal. Andrés, hablábamos de la actitud. La verdad es algo de que también se puede enseñar, transmitir a los alumnos, ¿no?, el saber comportarse también, cómo saber atender al cliente, porque no todo el mundo no es lo mismo tirar una cerveza que ser un camarero profesional. Bueno, para mí es más importante la actitud de la persona y la aptitud que los conocimientos. O sea, si nosotros en la escuela de hostelería formamos a las personas, no salen completamente formados, no salen hechos profesionales, porque eso se lo va a dar la calle, se lo va a dar el restaurante, se lo va a dar el lugar donde empiece a trabajar. Entonces nosotros, una de nuestras asignaturas más fuertes es hacer que los alumnos sean responsables y hacer que los alumnos tengan una actitud positiva ante un puesto de trabajo. Después será la empresa encargada la que lo siga formando según la filosofía de esa propia empresa y la que la empresa lo tenga que adaptar para que ese alumno tenga las habilidades que necesite desarrollar cada empresa que lo pueda contratar. Para mí, la actitud va por delante de los conocimientos, pero muy por delante, muy por delante. El tema de prácticas, cuando ya el alumno, bueno, ya está formado, ha hecho sus meses aquí, en la escuela de Estepona, ¿cómo se hacen las prácticas? ¿Va y fuera? ¿También tiene un sector extranjero? Bueno, el alumno empieza aquí, su curso empieza en septiembre, termina en junio, y aproximadamente de septiembre a diciembre se está formando todo teoría para hacer una introducción al mundo de la hostelería. Después abrimos un restaurante pedagógico, en el cual es un restaurante real, abierto al público realmente, donde el alumno, desde el primer día, está atendiendo a clientes de verdad, clientes que exigen, clientes que critican y clientes que realmente vienen a comer y a probar. Que gracias a esos clientes, la escuela funciona. Si no fuese por ellos, no funcionaría. Sería también una pena elaborar cada día una serie de platos para que luego no tuvieran una utilidad. Y así por eso confeccionáis. ¿Todas las semanas un menú, Antonio? Sí, todas las semanas hacemos un menú distinto. Un menú distinto en el cual los alumnos, tanto de sala como de cocina, pueden practicar semanalmente un menú distinto con ingredientes distintos. El objetivo, que en sala sepan funcionar como se funciona en la vida real, y en cocina sepan funcionar como funciona una cocina profesional. Entonces, claro, lo que paga el cliente es el coste de esa materia prima y normalmente es un menú gastronómico que se pueden degustar todas las elaboraciones de todos los alumnos y todos los tipos de servicio y costelería que hacen los alumnos en sala. Y eso es fundamental porque cuando salen a la calle ya llevan un alto contenido en práctica y de relación y atención con el cliente. Entonces, para nosotros es muy importante el restaurante pedagógico para que el alumno se pueda desenvolver un poco mejor en un restaurante de verdad. A partir del mes de mayo y junio se van a hacer prácticas a restaurantes y hoteles de verdad. Ya no están aquí en nuestro centro. Y a partir de finales de junio suelen ser contratados por esos restaurantes y por esos hoteles. Y ya, si la temporada de verano nos acompaña, pues el trabajo le durará muchísimo tiempo. Bueno, habéis encontrado con tantos alumnos. ¿Cuánto me decías que tenías alumnos actualmente? Ahora mismo, en cursos largos, tenemos 30 alumnos. Tenemos 15 en sala y 15 en cocina. Tenemos el cupo máximo cubierto. Y algunos de los alumnos habrán encontrado con dificultad, por ejemplo, aquí que viene, estamos en la Costa del Sol y viene de todos los países, también como comensal. Habéis encontrado algún problema con el tema del idioma. Bueno, el idioma es una deuda, es un déficit que tenemos en la Costa del Sol desde siempre. O sea, todos los restaurantes y todos los hoteles se ponen en contacto con nosotros y lo primero que nos dice son idiomas, el inglés. O sea, quieren a camareros formados con idiomas. El problema es que estudiar un idioma es caro, no es barato. O sea, si quieres estudiar un idioma de calidad, o sea, si quieres tener un profesor de calidad, tiene un alto coste, no es pagar 30 euros al mes y sales hablando inglés. Entonces, nosotros hacemos programas de idiomas especiales para hostelería, en el cual se suelen completar los cursos, pero cuesta muchísimo trabajo. Las personas, sobre todo las personas jóvenes, se tienen que concienciar que tienen que aprender idiomas sí o sí. ¿Qué significa aprender idiomas? Pues tener trabajo garantizado y ser el primero de la lista, o sea, no ser el último. Simplemente con eso. O sea, puede ser un camarero profesional, pero si no tienes idioma, siempre serás el último de la lista. Y para nosotros es fundamental que los alumnos estudien idiomas. Lógicamente, en nuestro programa de formación llevan un módulo de inglés en sala. Bueno, también preparáis, porque habrá alumnos que tengan sus perspectivas de futuro, de montar su pequeño negocio. ¿Se prepara también en esta escuela para poder llevar un negocio que no sabe, pues, estrella realmente? Es, me parece muy importante, de que la persona que tiene la perspectiva, o por sus padres, que van a heredar un restaurante, que puedan hacerlo desde primeras, desde que salgan de aquí, desde la escuela. Bueno, a ver, nosotros el primer año, el primer año formamos, como he dicho antes, en la operativa. O sea, lo que hacemos es preparar a un alumno para que sepa desenvolverse en una cocina profesional y para que sepa desenvolverse en un restaurante profesional, con un servicio de sala. El hecho de poder montar un restaurante, ahí ya estamos hablando de un segundo curso. Estamos estudiando la posibilidad de ampliar, en vez de un año, a dos años. Entonces, el primer año hacemos la operativa, y el segundo año ya introduciríamos módulos, como son de marketing, como son de contabilidad, ya como gestión de proveedores, ya un poco más buscando el que un alumno pueda montar un establecimiento y tenga los conocimientos necesarios para poder llevarlo a cabo y que obtenga el mayor éxito posible, como es, por un lado, la parte operativa y, por otro lado, la parte empresarial. Estamos trabajando en ello. ¿Qué tipo de cocina es la que se implanta aquí? Bueno, si vamos a poder hablar con el Cheo, estará muy liado, pero sí, por ejemplo, si hablamos mucho de, se escucha cada día la cocina moderna, ¿no? La cocina del autor, ¿no? Y uno había hablado con un cocinero que, en una entrevista, que decía que, bueno, la cocina moderna se encontraba en las cocinas de cada casa con la termomista. Bueno, nosotros, como escuela, lo primero que enseñamos en la escuela es a freír un huevo y hacer una tortilla, o sea, y hacer unas lentejas, hacer un puchero, hacer unas sopas, eso es lo primero que se enseña. Nosotros, a la hora de la creatividad, ya lo dejamos para final del curso. Lógicamente, usamos productos novedosos, hacemos platos novedosos, pero nosotros formamos más los fondos de la cocina, la base de la cocina, que meternos en un terreno de cocina creativa, o cocina molecular, o cocina de diseño. Nosotros, al ser escuela, nos interesa mucho que un alumno sepa hacer un huevo frito y una tortilla antes de que sepa hacer una ecilificación. O sea, para nosotros eso es fundamental. Antonio, ¿qué es lo más importante para ti a la hora de servir un plato? ¿Qué es lo más importante? A la hora de servir un plato, la calidad del producto, la calidad del género. O sea, si el género no es bueno y no es de calidad, ya puedes hacer el mejor plato del mundo, que jamás estará bueno. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti. No, Javier Villanueva, desde el corazón de la Escuela de Hostelería de Estepona, nos muestra su fogón, su mesa de trabajo, donde aquí elaboran los mejores platos. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Gracias también por recibirnos aquí, en esta tu casa, ¿no? Porque aquí es donde pasa muchas horas transmitiendo tu enseñanza. ¿Cómo empezaste tú con esto de la cocina? ¿Por qué fue? Bueno, pues, por afición inculcada por mi madre y el buen hacer de mi casa, ¿no? De guisar y de cocinar de tradición en mi casa. ¿Cuál es la base fundamental que le enseñas a los alumnos? Pues, a los alumnos aquí tratamos de transmitirles actitud, actitud y ganas y esfuerzo y sacrificio y luego, pues eso, guisos tradicionales y comida tradicional desde las bases de la cocina, que es lo más importante. Luego ya ellos crecerán y desarrollarán sus platos y sus creaciones como ellos quieran, pero la labor aquí nuestra es aportarles esa base y ese cariño por la buena cocina y por la base de la cocina. ¿Qué no puede faltar nunca en una cocina, Javier? Bueno, pues no puede faltar nunca eso, ganas, ganas y actitud y superación. Y a la hora de sacar ya el plato, cuando usted haya emplatado, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo se tiene que sacar un plato? Bueno, en principio, si es caliente, caliente. Si es frío, nada, es rematarlo bonito con sus detalles, que salga perfecto, ¿no? Que pongas un plato como a ti te gustaría verlo si fuese el cliente, ¿no? Que tú pienses en ese cliente que tienes detrás y que digas, jolín, qué plato, ¿no? Cosa más buena o qué rico o qué bien puesto está o que hay gente trabajando, que hay gente con espíritu aquí gastronómico haciendo ese plato para el cliente. Eso es lo que quiero, que vaya en ese final del pase, que vaya ese plato, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la clase? ¿Se hace primero una parte teórica y luego lo ponéis en práctica todos los días? ¿O cómo se desarrolla la clase? Así es, así es. En principio, al principio del curso lo hacemos casi todo teoría, para que ellos vayan de oídas y de, sobre todo de oídas, que vayan cogiendo ritmo y luego ya impartimos la teoría por la mañana, a primera hora, los chicos almuerzan, desayunan, o sea, y ya nos subimos a la cocina y vamos poniendo en práctica un poco todo lo que vamos viendo día a día. ¿Qué te parece hoy día, hoy ya hablamos también un poco de la parte moderna del Internet, los blogs de cocina, que hay un montón, nos va a dar cada día con los blogs de cocina. ¿Qué te parece? ¿Prejudica esto quizás a los alumnos? No, para nada. Al contrario, toda la información es buena. Hay veces que hay demasiada información, pero en principio es bueno. Todo el boom que hay de cocina en medios, en televisión, en redes sociales, en todo esto, bueno, es bueno. Se ve, se conoce a todos los cocineros desde dentro, como esto, ¿no? Esta entrevista, hace X tiempo, pues no se venía a las cocinas a entrevistar al cocinero. Como mucho se hacía publicidad en el restaurante y ya está, ¿no? Pero, bueno, que me parece muy bien, es muy importante. Para ellos, para publicar, para recibir información, es perfecto. ¿Qué es lo que más les gusta trabajar a los alumnos? Porque yo antes he hablado con el estudio y decía que no es lo mismo hacer un pastel que limpia un pescado, ¿no? ¿Se ven con muchas dificultades a la hora de hacer este tipo de trabajo? Hay de todo, cada uno se ve con más maña para una cosa o para otra, ¿no? Pero, bueno, a ellos normalmente les gusta más, hay gente que va muy decantada por la repostería de pastelería o panadería, ¿no? Que nosotros hacemos el pan aquí también. Pero casi todo se enfoca, sobre todo, en la carne y el pescado. Es lo que más les atrae, es lo que más les intriga, ¿no? El cómo limpiar tal pescado, cómo tratarlo bien o esa ternera o ese cerdo o ese tal, cómo elaborarlo bien y qué podemos hacer con esa carne, ¿no? Sobre todo. Cocina moderna y minimalista. ¿Cómo se trabaja esto en una cocina de enseñar a unos alumnos que no tienen mucha idea? O sea, ¿se empieza por ahí o se dan unas nociones? Para nada. Ni guimas también. Antes que hacer una espuma o una esferificación o cualquier historia, tienen que aprender a hacer unas lentejas o unas natillas o algo rico, simple y guisado de toda la vida. Como te he dicho antes, eso irá evolucionando ellos poco a poco y mediante redes y historias y recetas que vean por ahí y libros, muchos libros que tienen que leer, pues irán sacando todo ese tipo de cosas, ¿no? El hacer primero unas lentejas o un puchero bueno y de ahí para adelante, pues hacer una esferificación de garbanzos o una esferificación de caldo de puchero o de aceite de oliva o lo que ellos quieran. Desarrollarán lo que ellos quieran y su capacidad quiera. O sea, de momento yo aquí me encargo de que aprendan a hacer un guiso rico. De ahí para adelante, lo que ellos quieran. Para finalizar, dime un plato. Bueno, cualquiera, muchos, miles. Te puedo decir, un plato rico, pues mira, el que tenemos para dentro de poco, un conejo bien guisado, cualquier, unas lentejas bien hechas, a mí es que me gusta todo. Ahí no te puedo decir un plato, te podría decir... Enhorabuena por tu trabajo. Gracias a vosotros, muchas gracias. Vemos a Bernadé, una alumna que es de Filipina y la vemos en plena sion. Bueno, esos son unos espárragos maravillosos que está preparando. Bueno, con mucho cariño la vemos, vemos que estás tratando el producto con mucho cariño. Es algo que siempre te ha gustado la cocina, ¿por qué estás haciendo cruzón? Bueno, vengo a aprender y a ver si encuentro un trabajo para esta profesión, porque me gusta la cocina. ¿Cuánto tiempo lleva ya con el curso? Pues ya llevamos desde septiembre hasta ahora. O sea que has aprendido mucho en estos meses. Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado en el desarrollo del aprendizaje? Bueno, al principio yo lo que sé es algo de repostería y ahora estoy aprendiendo a cocinar, bueno, cocina española, que yo no lo he tenido aprendido. Y por ejemplo, el tema de huesar una carne o limpiar un pescado, ¿es complicado? Cuando ya se sabe la técnica se hace mucho más fácil. Sí, es más fácil cuando ya sabes la técnica, pero al principio como no me he enfocado mucho en esto, pues ahora sí estoy aprendiendo mucho con nuestro profesor Javier. Muchas gracias y que tengas éxito cuando termines el curso. Gracias.